Vamos a calcular la raíz cúbica de 1 sobre 27, para calcular una raíz de una fracción lo que se hace es separar la raíz de esta manera, sacando la raíz cúbica de lo de arriba sobre la raíz cúbica de lo de abajo, cada una de esas raíces cúbicas la vamos a calcular por separado, recordemos que una raíz cúbica consiste en encontrar el número que multiplicado por sí mismo tres veces nos quede lo que está aquí adentro, la raíz cúbica de 1 va a ser igual a 1, ya que si multiplicamos 1 por 1 por 1 tres veces nos queda como resultado 1 y la raíz cúbica de 27 va a ser igual a 3, ya que si multiplicamos 3 por 3 por 3 tres veces nos queda 27, 3 por 3 son 9, 9 por 3 son 27, en lugar de escribir raíz cúbica de 1 vamos a escribir arriba un 1 y en lugar de la raíz cúbica de 27 escribimos abajo un 3, este de aquí es el resultado entonces de calcular la raíz cúbica de 1 sobre 27, intenten ustedes seguir este procedimiento para calcular la raíz cúbica de 8 sobre 125 y en el próximo vídeo les muestro la solución, si les gustó este vídeo den like y comenten cualquier duda o sugerencia que tengan